Bueno, encontramos a junio 23 del 2016 Aquí son las 10 de la noche aquí de tarde Hermana, para que, si usted pastora, para que usted quiera liberación, hermana, de que sufre usted, que enfermedad por favor Si, mire, sufre mucho de dolor de espalda, no aguanto el dolor, es un dolor insoportable La cadera, las rodillas, los pies Un momento dado que estoy caminando o haciendo mis quehaceres, al rato ya no aguanto Es un dolor insoportable Y los dolores de las articulaciones Sí, me duelen mucho Problemas de... Hay una tos que siempre me da y la verdad sí me pone muy mal Llego mente que ningún antibiótico me hace bien Y no se lamenta a que se deba esas dos Son a dos tremendo Fuerte Ok, hermano, bien Usted es pastora, hija de Dios Predica la palabra de Dios Incluso ya usted hace menos liberación Así que hermano, usted va a quedar muy de 15, ok? Porque de acuerdo a Jesucristo Y es cierto, Jesús llevó toda la cruz del Calvario Y dice que usted va a estar bien Amén Señor, vamos a liberar a mi hermana Tú vas a liberar a mi hermana Que ese amor sea totalmente libre Y también te estimó Para otro pastor Otra gente del mundo entero Que vea esto, mi Dios Porque sabemos, Señor Para que la gente sepa, Señor Que tú mismo de ayer y hoy Siempre, Señor Y que tú Fuiste a la cruz del Calvario De todas las enfermedades Ahí, Señor Y que la liberación Es necesaria en los hijos de Dios Especialmente para los pastores cristianos, Señor Para tú en la gloria siempre Espíritu Santo de Dios Yo sé que tú una vez Ahora una hora extra Yo sé que no también Tú no planes Pero yo sé que el planeta tuyo Sí es solamente Úsame para tú en la gloria siempre Para glorificar siempre a Jesucristo Ángeles, como siempre, Señor Ángeles, aquí protegiéndonos Bueno, Ángeles Trabajo Creo que hay que trabajar con nosotros Aquí vamos a trabajar fuertemente Para glorificar a Jesucristo También protegiéndonos Señor Con tu familia, mi Dios Ángeles Protegiéndonos en cada familiar En todos Y también en toda esta mujer Ahí en México, Señor Comenzamos, Jesús Para tú en la gloria, Señor Mi Rey Amén Bueno, hermana Yo te he visto la liberación ya Cierra los ojos, por favor Sencillo Cierra, cierra Tranquila Ya comenzamos la liberación Ok Sí Ajá Espíritu demoníaco ¿Cuál es tu cuento ahí? ¿Qué pasa ahí en la vida de esta mujer? ¿Qué pasa ahí? Cuenta ¿Qué pasó demonio? Te hablo en el nombre de Jesucristo El demonio ha atacado más a esta mujer ¿Qué pasó? ¿Tú sabes que te hablo en el de Jesucristo? ¿Qué pasó demonio? ¿Brujería o qué? ¿Qué pasó? ¿Te enviaron? ¿Te enviaron? ¿Sí o no? El nombre de Jesús responde ¿Qué pasó demonio? ¿Te enviaron? ¿Sí? Ok Como siempre Ustedes son obedientes, ¿no? Pues eso A ustedes los enviaron Pues tienen que cumplir Ese es el trabajo de ustedes Ese es el trabajo de ustedes ¿Lo puedes sustentar Ante el tron de Juárez Que dice la verdad Que te enviaron brujería? Ya ¿Y tú eres culpable De lo que esta mujer mencionaba Que tiene dolor y esa cosa? Todo y esa cosa Ya Ok ¿Tú eres jefe ahí? ¿Tú eres el más alto rango Que está ahí? ¿En el más alto rango Que está ahí? ¿Sí? ¿Lo puedes sustentar Ante el tron de Juárez Que dice la verdad Que eres el más alto rango Que está en esta mujer ¿Sí? Ok Bueno Tú sabes que el tiempo Tío se acabó Con esta mujer, ¿no? Bien Antes de irte Empieza a reparar Todo el daño Como si estamos en la calle Mucho daño ahí Lo va a poner todo en su lugar Ok En el número de Jesús Ok Arregla todo lo que este amor Este amor tiene dañado por ahí Lo que te dañaba Arreglalo ¿Está claro? En el número En el número de Jesús Ok Rápido Ponte todo Tú iré a trabajar ahí Todo Todo el mundo que está ahí A trabajar A arreglar Todo el amor Que lo hayan hecho Todo En el número de Jesús Todo Incluso también a familiares Tienen hijas Esta mujer Que se han dañado También pongan todo En el número de Jesús En su lugar Todo Esta mujer La queda como de 15 Está para como de En el número de Jesús Arregla en todo La articulación En la piel Todo El músculo Todo La espalda Todo La garganta El corazón Todo En el número de Jesús Rápido Rápido Todo Y también También la economía ¿Ok? Arregla en todo A lo mejor ¿Dónde ya está la economía De esta mujer? Bueno Hacer el trabajo De ustedes ¿No? Pongan todo En su lugar En el número de Jesús Todo en su lugar Esta sigue Dios Cristiana La sangre Eso fue suficiente Todo ¿Qué? Todo ¿Está claro? Todo Ok Todo se acabó ya Todo arreglate ¿Quedó todo en su lugar? ¿Quedó todo en su lugar ya? ¿Lo puedes sustentar Ante el trono de jugar a Dios Que es la verdad? Ok Pon todo ¿Ok? En el número de Jesús Están robados Están destruidos Están mujeres Cosas ahí Te van a reparar En el número de Jesucristo Dice la palabra Y cuando encuentran En el ladrador Tienen que responder Y devolver Lo que ha robado Y multiplicado por siete En el número de Jesús ¿Quedó todo en su lugar? Todo ¿Ok? Todo se acabó ya Muchas cosas Muchas cosas dañadas ¿No? ¿Lo están arreglando? Ok Ahora en todo También la vista ¿Ok? También la vista Bella El número de Jesús Todo Todas las Todas partes Un año Todas partes Ahí Volan El número de Jesús Es igual De hecho También trae En el bolsillo ¿Ok? También en la parte Finanza Es todo El número de Jesús Es igual En el número de Jesús Es igual En el número de Jesús Es igual En el número de Jesús porque todo se acabó ya bien lo puedes sustentar hasta atrás de jugado aquí es la verdad ok bien como tenemos el más alto rango de este capo no te queda por punto de cada último en el amor de jesús y todo lo que tienes tú que saca los de que el nombre de jesús y que sean todos para dentro de la misma mente en el nombre de jesucristo sacaron a todos esa brujería en el nombre de celas canceló todas son canceladas a brujería entonces a orden que dieron a estos son en el nombre de eso las anuló todas sus canceladas anuladas en el nombre de jesús todas saca a tu demonios que están en el esposo e hija lo que tenga por ahí demonios en el vecino que tenga tu demonios relacionada a esta mujer lo saca también de jesucristo es todo relacionado a este hija de dios en el nombre de jesucristo para todos y para adentro el nombre de eso para siempre todos no sé que hay uno solo ahí y si hay demonios independientes ahí que no está bajo tu reino también el nombre de eso te lo pongo bajo tu reino para que tú lo saques todo el número de este pongo mujer total de esos demonios que están ahí el nombre de jesús para que todo lo saques y jesús que el mundo vea esto el mundo vea esto siempre están que están liberadas para toda la liberación en este san libre señor tu sangre santa que es poderosa es un preso en tu libertad que tu vida que te vea la conferencia te vea la gente si no se conviertan se inviertan a ti jesús vamos al libre que recuerdan todos que tanto su mochila su maleta y se mantiene para siempre el nombre de todo todo y sacando los antepasados ahí entonces un antepasado ha pasado un pecado todos los pecados fueron perdonados esta mujer así que esto lo saca saca todo esta mujer que eran de van a ser propiedad también saca los números de eso pongo como estudiato su nombre de jesús 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 los pecados fueron perdonados maldiciones nacionales requisitos porque esto se hizo maldición en la cruz del calvario totalmente jesús pago de sangre jesús puso lugar de su lugar esta mujer para que todo el castigo resuelva jesús y estamos quedando decente el castigo igual que yo y la humanidad yo creo que hace nada en esta mujer nada en nombre de jesucristo estamos en un quitar esos pactos que hicieron antepasados o patrón anulado por los pactos de sangre de jesucristo el único pacto de esta mujer el pacto de sangre de jesús en la cruz del maldito pacto y el pacto de sangre de su liberación y de bendiciones así que esos pactos que hicieron una licencia en la zona que hicieron patro que se dedica santo que sea totalmente gan destruido ya ante el pacto de sangre de jesús esto así que no se quedan solo el mundo hay sacado todo se fueron todo ya todos acá te ya ok están saliendo todos están sacando ok sacaron todo el nombre de jesús todo que se vayan todos para adentro abismo de nieto en el nombre de jesús para dentro del abismo de inmediato en el nombre de esos todos de ahí que se vayan los pastores de jesús cristiana Sangre es suficiente Saca de ricato, saca de expreso, saca todo de esta mujer Muerte todo de ahí, el nombre de Jesús También el esposo, el nombre de Jesús También el esposo De hecho eso lo hacen Eso lo hicieron Todo Esto es lo que se lo ha robado También se lo va a devolver totalmente En el nombre de Jesús Ok, se fueron todos ya Lo puedes sustentar Ante el trono del jugador, el jugador dice la verdad Todo lo sacaste ya Mira bien Ok, buen trabajo Ok, tu turno Ok Recuerda toda esta mujer Recuerda en tu trono, tu cama Y te expulso ahí, en el nombre de Jesús Un camagulo de esta mujer, te voy a quedar libre ahora en el nombre de Jesús Fuera de ahí En el nombre de Jesús mi Señor Muy libre ya Todo se acabó Gracias a Jesús Cristo mi Rey Gracias a Jesús Gracias a Rey de Reyes, señores, señores Gracias a Rey de Reyes, señores Te merece tu trabajo, honra y gloria y siempre, Jesús Siempre, Señor Tu sangre que fue hermán Si el mundo supera esto, si el mundo supera esto, mi Rey Señor Eres libre y es Dios Todo se acabó Gracias a Jesucristo Gracias a Jesucristo Que Él se hace la honra y gloria, hermana Gracias a Dios Amén Gloria a Cristo Amén A Él se la gloria Amén La adoración Pastora, pastora, cuente a la gente, pastora ¿Qué pasó, pastora? ¿Qué está pasando ahí? Sí, es que Ya tienes tiempo Que Yo empecé a padecer Empecé el cuerpo Por los dolores y todo eso Y Resulta de que Mi esposo se retiró Ya tiene como 15 años Que se fue Y Yo veía esta situación Que no era normal Inclusive Este Él yo le dije ¿Sabes qué mejor? Si te vas ahí, vete Porque la situación estaba muy difícil Él estaba Dirigiendo la iglesia Pero estaba mal Andaba mal Entonces cuando Yo vi Que la situación iba De mal en peor Dije mejor Vete y Y a trabajar Si regresas Gloria a Dios Y si no Lo que Dios decida Pero yo sentía que algo Algo muy fuerte Estaba ahí Porque El rechazo De Él hacia mí Era como Fuera de lo normal Inclusive no podíamos Platicar nada de eso Entonces Yo Este Me sentía muy mal De salud Muy mal Muy mal Los huesos Las articulaciones Me dolían La espalda La cadera Los pies Era algo Insoportable Si Ahorita que Pastor Roger Acaba de orar por mí Sentí que una carga Se fue de mí Se fue Se fue en el nombre de Jesús Soy libre Para la gloria De nuestro Señor Jesús Amén 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 Gloria a Dios Contáseme Por usted Cuente a la gente Que estaba pasando Que sentía usted Que estaba pasando Que estaba pasando Mi cuerpo Se movía No porque yo Lo quisiera Sino porque Algo 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 Lo sacudía Algo movía Algo sucedía Y Yo sentía Algo No sé Fuerte De parte de Dios Que era Dios Que estaba orando Ahí Era el Espíritu Santo Moviendo De una forma gloriosa Me siento Libre Porque soy libre Para la gloria De nuestro Señor Jesús Amén Hermana Hermana Usted tenía dolores Ustedes dolían Esa cosa Haga la cosa Que no podía hacer ¿Puedo ver? Sí Ya no me doy Nada Todo se fue Hermana Quedó de 15 Hermana Amén Quedó de 15 Hermana Querida Sí Bueno Amén El poder del Señor Jesucristo Amén Mi mundo ayer De hoy Y siempre Amén Hermana Usted pastora Díganle un mensaje A los pastores Ay hermana Esos pastores Que son un cuento Muchos por Increolidad Muchos por No se desconocen El poder de Dios Y también por Muchos por orgullo Que no quieren aceptar Esta cosa Es Más que nada Pastor Fíjense que Orgullo Muchos pastores Por orgullo Porque que Luego van a decir Que van a decir Que yo soy pastor O pastora Y que yo Que yo debo de estar Limpia Sin demonios Eso es mentira Es mentira Porque somos Seres humanos Y hay un pasado De nuestros antepasados Que hicieron Y son maldiciones Que traemos Y que no se rompen Entonces eso aflige A cualquiera Y si el pastor Pues también Nada más que No No quieren entender El cuento es este La maldición se rompió La maldición Se rompió La maldición El cuento Como lo explico Siempre yo Es que los demonios No se van Se quedan los demonios Así es Así es No se van Así No se van Si la gente cree Que por la arte Magia Arte de rapidez Se trae Jesús Y así Como demonios Ya No Y poco de mono Que tienes Tu pecado Tuvimos El pecado El antepasado Que Eso No se Bueno Tranquilamente Camp 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 Antes Algo Así Es así Y Este Los pastores Piensan Que ellos Están libres Y no es así No es así Desafortunadamente Tenemos que aprender Lo que dice la palabra de Dios Sí Amén Así Bueno Usted cambia de timón Esta hermana pastora Acabo de ser libre Para honrar y gloria A Jesucristo Se nos cuenta Lo que estaba ahí Amén Ya Clarifica Ahora cuenta Algo clave De que usted Ya usted hacía liberación Sí Amén Porque es que Lo clave es El que libera A ser Jesucristo Y su palabra Amén Claro No es uno Entonces Uno puede tener espíritu demoníaco Y hacer liberación Sí De hecho Usted tenía espíritu demoníaco Y hacer liberación Así es Tremendo cosa Sí Porque lo que yo estaba haciendo Pastor Era obedecer Sí Así es Y la obediencia Pues por amor a las almas Dios lo hace Así es Entonces yo vi Y he visto la mano de Dios En las personas Que están siendo libres Libres para la gloria de Dios Amén Ahora el pastor Cuéntenme su experiencia Cuéntenme el ministerio Escrito de Rivera Sí Porque yo Porque yo Yo casi no lo conozco O sea yo Apenas la conozco Pues ahora usted Ahora me dijo Que era pastora Y si la liberación Y digo Que si el pastor En telebrazón Le hago liberación Enseguida Cuéntenme ¿Qué? Que un supuesto ¿Cómo usted este ministerio? ¿Cómo usted le ha resultado De bendición este ministerio? Cuéntenme A la gente Cuéntame A mí Que no sé A mí Mucho pastor Mucho Me ha sido Mucha bendición Y más todavía Para las personas Que han estado siendo liberadas A través de De estas enseñanzas Que he recibido A través de De video De su programa De Cristo Libera He estado aprendiendo mucho Y estoy viendo La mano de Dios Esa es la gran bendición Que estamos viendo En la mano de Dios Ahí Y eso Yo creo que La gente que no cree Está creyendo De que Hay algo Grande y poderoso Que solamente Dios lo puede hacer A través De su Espíritu Santo De su amor Para con las almas Que están cautivas Amén 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 Usted antes de empezar La liberación También comentó Que hizo una liberación Hace días O poquitos días Cuéntela ¿Cómo fue la liberación esa? Este Mire Si Esta hermana vino Y me dijo Hermana Quiero que ore por mí Claro que sí Empezamos a orar Y sí Se fueron Varios demonios De ruina Se fue Uno de Maldición Este Generacional De artritis Y hasta ahí Quedó Y me dijo No hermana Pues ya Me siento bien Y todo Pero estando en su casa No sé qué pasó Dice hermana No me puedo mover Estoy postrada en cama Le digo Pero qué pasó Hermana Se lastimó No hermana Dice No me puedo levantar Estoy sola en la cama Le digo No se preocupe Hermana El señor está ahí también El señor va a hacer la obra Y agarró el teléfono Y le digo Le voy a empezar a ministrar Cierre sus ojos Y empezamos a orar Empecé a orar Empecé a orar Y se manifestó Un demonio Se llama Muchos dolores Le digo Ah Pues eran muchos Pero mi Dios Es todopoderoso Y le empecé a ministrar Y me dice No Dice Para que nos vayamos Dice Está muy difícil La tenemos Bien arraigada Dice ella Nos faltaba poquito Para acabar con ella Le digo Pero mi Cristo No viene ni antes Ni después Viene justo al momento Así que te vas En el nombre De Jesucristo Y no se quería retirar Pero cuando Cuando usted dice Y le mando la espada El Espíritu Que es la palabra Así exactamente Hermano Dice que Cada vez que dice Ella sí Hace cuenta Que en la espalda En el hueso Dice que Lo tenían en los huesos Ya Estaba tan arreglado Que no se querían ir Pero al final Pero al final de cuentas En el nombre De Jesucristo Se fueron Se fueron Definitivamente Y mi hermana Me da testimonio Y dice Hermana Yo me hacía una hora De mi casa Al templo Ahora En diez minutos Estoy llegando A la iglesia La gloria sea Para el Señor Jesús Amén 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 Si Ya usted ha visto El video de liberación Que tenemos nosotros Y es Amén Es decir Para que la gente Digo Hermano Vean lo que está Ahí Hagan Ni siquiera Hagan Un político Hagan Eso funciona Entonces Usted Manda La espada Es que se convierte En realidad Es como La palabra Se convierte Se convierte En realidad Una espada En el nombre De Jesús Y realmente Una espada Se forma Amén Si Pastor Si Pastor Estoy bien gozosa Le digo Bendito sea Dios Porque A un Dios En su infinita Misericordia Nos usa Si Entonces Yo le doy Gracias a Dios Hermano Y a usted Es un hombre Valiente Esforzado Porque está Dando el todo Por el todo Para la gloria De nuestro Señor Jesucristo Yo le bendiga A usted Y a toda su familia El pastor Gracias 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 Señor Escucha Señor Bendice Señor Bendice Señor Mi rey Escucha 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 La gente Que bendice Para que Que me bendiga Amén 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 Como Otro amigo Ya Así es Que bien Libre Usted fue libre Ahora Ya hace Liberación En Que parte Veracruz Bueno Está Cerca De Acayuca Acayuca Veracruz Ok Porque De Vamos Colocarla En El Equipo Liberación Necesito que Grabe Una Grabe Una Liberación Que Tenga Usted Para que La Que Es La Carta De Presentación Para que Pertese A este Equipo Ahora Portase La Gente Al Equipo Y Con Eso Entonces Ya Incluimos En El Grupo Sede México Para Que A Usted A La Gente Hermana Ya Amén Amén Y También Ponga Gente Venga A Entrenar Gente Así Si Tengo Cuatro De mis hijos Están Conmigo En el Ministerio Y Están Sirviendo También Entonces Este A uno De ellos Voy a Empezar A Capacitar De tal Manera De que También Participen En Esta En Esta Obra Tan Grande Y Maravillosa De parte De Amén 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 Este Pastor Fíjense Que Tengo Aquí Uno De Mis hijos Que También Quiere Que Le Usted Porque Yo Le Pero Como Que No Y Mi Mamá Y Mi Papá También Pasó Lo Mismo De Cree Digo Ay Señor Pero Bueno Sin Módale Que Voy A Hacer Si Pasa Si Pasa Si A Ver Tu Hijo Ay Me Me Coy Sorpreso Más Se La Son Salud Aquí Hermana Madre Y ¿Estamos Mal o Que Estamos Mal O ¿Puedes Cuánto Otro Día O Que Pues Otro Día No Estén ¿Verdad Que Si Necesario Que Hora Y Ayuda Pastor Bueno Si Será Mejor Si Mejor Si Que Hora Y Manténgase Y Después Hacemos Eso Porque Hace Que Hoy O 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 Fue De Extra Aquí Ya Ajá Si 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 No Me Esperaba Yo No Me Esperaba Este Ok Pastor Antes de Mirar Vayan al Formulario Si Y Ya Este Ya Que Usted Nos Dice Que Día Lo Enviamos Y Dice Que Día Que Bueno Ok Correcto 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 Ok Pastor Y Me Envía Por 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 Texto El Su Información Su Teléfono Su Guas No Sé Para Estar Contato Ok Si Bueno Si Bueno Tiene La Dirección Y El WhatsApp Si Ok Ok Gracias A Cristo Mi Rey Bueno 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 Señor Que Tu Mundo Señor Se Libre Señor Conocra La Verdad Señor Conocra La Verdad De Jesucristo Gracias Mi Red Amor Que Tú Descansa Alcanzar Mi Jesucristo Gracias Bueno Hermana Pues Condición Hermana Un Proviso Colocarte Video En Internet Nos Permiso Si La Verdad Amén Bueno Pues Hablamos Todos Me Si Para T T